Hola que tal señoras y señores del mundo cibernético Yo soy Martín y los acompaño aquí a través de RadioSónica.fm Desde la ciudad de Chicago Señoras y señores estamos a través de RadioSónica.fm Con una entrevista más, con una exclusiva Porque esta noche tenemos una super estrella aquí en nuestro estudio Señoras y señores estamos por salir al aire en este momento Hola que tal señoras del mundo cibernético Con nosotros esta noche nos acompaña Enrique Ovalle Un aplauso para Enrique A estilo de la banda, con esos géneros tan guapachosos Tan estilo así de muy de rancho, como diríamos por allá Yo en mi pueblo Enrique, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy bien, muchas gracias Buenas noches a todos Martín, gracias por invitarme aquí en Radio Sónica Claro que sí Enrique Yo tenía la curiosidad desde hace días De hecho te habíamos mandado la invitación para que nos acompañes aquí en cabina Para que nos contaras acerca de tu música Todos esos éxitos que tú tienes Toda esa música tan padre que tú interpretas con respecto al género banda Cuéntanos, ¿cuándo te surge la idea de cantar? Pues, me gusta mucho la música Comencé cuando llegué aquí en Chicago Como 10 años, ya llevo aquí en Chicago Soy nacido en San Diego, California Me gustaba la música de Snellinho Pero nunca cantaba hacia la gente Me daba pena Pero un día en Palatine Hubo un concurso de karaoke Lo cual duró semanas Y era cada viernes que me acuerdo Y eso me quitó a mí la pena para cantar Cantarle a la gente Y la música es mi pasión Me gusta, me gusta hacerlo Y pues, quiero llegar arriba Esos son mis planes Te gustaría llegar a, como dicen por ahí A las grandes ligas también, ¿verdad? Exacto, sí Ahorita, pues, se me han presentado muchas oportunidades Gracias a Dios Con la ayuda de amigos Y he estado cantando también en vivo Y, pues, espero que me siga yendo bien Te va a ir bien Gracias Género, sonido a los nervios Quita los nervios Aquí siéntete como en casita Estás en tu casa Estamos a través de RadioSónica.fm Desde la ciudad de Chicago Que, por cierto Hablando de la música La música de banda O el género que a ti más te gusta ¿Solamente banda? ¿O te gusta también el ranchero Como el mariachi o el bolero O otro género? No, sí, me gustan diferentes géneros Me gusta la música de cumbia Me gusta también lo que son corridos O... Diferentes, pues Diferentes estilos de música Sí, diferentes estilos de música Sí ¿Haces la interpretación de las canciones En acapella o con pistas? ¿O ya tienes por ahí los planes De hacer alguna grabación? Ahorita estoy haciendo las cantadas Con pistas de karaoke Este... Es por ahorita Pero más adelante Sí tengo planes para crear Bueno, haz... Alguna grabación Alguna canción, ¿verdad? Sí, exacto Fíjate que interesante Lo que me estás contando Porque, señoras y señores Este programa se trata precisamente de eso De apoyar a todo el talento Si tú cantas Si tú bailas Si eres, por ejemplo Alguien que esté en el mundo del teatro De la música Eres bienvenido a los programas Que tenemos ahora Aquí en Radio Sónica Como lo son Sónica Fashion Y como lo son también The New Talent Show O como lo son The New Voices Que por cierto Hemos tenido tanto éxito Promoviendo Aparte de los cantantes Porque esta programación Es exclusivamente para eso Para promover Los nuevos talentos De todo el mundo No específicamente De una comunidad O de otra Esto es en general A todo el mundo Hablando de tu música O más que nada Hablando del mundo En el que te desenvuelves De la cantada ¿Dónde empezaste a cantar Aquí en Chicago? Comencé en un restaurante Que se llama Los Arcos Está localizado En Palatine, Illinois Este Ahí comencé Como dije anterior Hubo un concurso De karaoke Y Me daba nervios cantar No voy a mentir Y Un amigo fue el que me dijo Eh Canta Y Me animé Y cuando canté La Muchacha Que organiza Ahí Esos Karaoke Nights Se llama La Tequilera Por cierto Que también Está aquí en Chicago Me dijo Me dio su tarjeta Y me dijo Que estaba haciendo Un concurso Y Que eso me iba a ayudar A mí Para que A mí se me quitara El miedo Porque la verdad Pues si uno Cuando está en este Lugar así A creerme Que si Da nervios Y todo Pero Pues Con esto Se te quita Pues Y eso a mí me sirvió Cada viernes Iba Y Cantaba Y me daban ellos Consejos De que mira Camina hacia la gente Mira a la gente Eso es lo que la gente Mira y les gusta Que vayan Cantes en su mesa Y Con eso Me sirvió bastante Y ahorita Pues si No voy a mentir Si tengo un poco De nervios Cuando estoy en los escenarios Pero Hasta ahorita Pues Ya estoy Fíjate que te escuchas Tranquilo No te ves así Como Podríamos decir Como muy inseguro De lo que haces Porque se ve que te gusta La música Si me encanta Fíjate que Ahorita que estás contando Esta historia Yo tengo amigos Que incluso hacen lo mismo Que se dedican Por ejemplo Hasta cantar en las esquinas Me estaban contando Por ahí alguien Que Se la pasaba cantando En los autobuses Allí en México Tiene aproximadamente Como 5 años De haber venido a Estados Unidos Dice A mí no me daba vergüenza Dice Yo me la pasaba cantando En los autobuses Lo que quería Era darme a conocer ¿Qué planes tienes tú Para darte a conocer Aparte de En los clubes Donde estás Cantando ahorita Como tú me comentabas Tienes algún promotor O alguna canción inédita Porque dices Que haces puros covers Si Puros covers Ahorita Este No Tengo Planes No he conocido A nadie todavía Que me pueda Pues subir Pero Estoy En la lucha En la lucha Si La lucha Y ahí estoy Luchando A ver Tienes Tienes alguna canción En específico Que te guste Mucho interpretar O algún artista O un género Me gusta mucho Cantar las canciones De banda MS Y también me gustan Mucho las canciones De Gerardo Ortiz Perfecto Fíjate que es bien interesante Esto que estás comentando Con respecto a lo de la banda Porque imagínate Que alguna banda Te escuche Y te quiere incluir Dentro de su repertorio Porque todo puede pasar En este mundo Todo puede pasar En el mundo Las comunicaciones De la publicidad Por ejemplo Tu video Lo van a ver Muchas personalidades Lo van a ver bandas ¿Tú qué les podrías decir A las personas Que Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar En mi Facebook Estoy por Enrique Ovalle En esa página Es donde me pueden A mí contactar ¿Solamente tienes Facebook? ¿No tienes Twitter? ¿Alguna otra página En la cual te puedan localizar? No, no tengo Solamente Facebook Perfecto Un aplauso La verdad Yo aplaudo Al talento Todo lo que es Todo aquello Que las personas Quieren interpretar Ya sea Tanto el baile La danza O lo que es la actuación Tenemos chicos Que han estado viniendo Que son actores Entonces lo importante Es dar a promover Todo eso Una pregunta así Muy curiosa Por ejemplo Si te invitan A alguna banda Y que te quieran Contratar ellos O algún manager Que nos esté escuchando En este momento Tú estarías dispuesto A empezar a sobresalir Porque yo conozco Disqueras Que están viendo Estos programas Entonces puede por ahí Haber la posibilidad Definitivamente Y claro que sí Si tomara esa oportunidad Y pues sería una oportunidad Para mí Porque como les digo La música Es mi pasión Es algo que a mí Me gusta hacer Y claro que sí Ahí está Ya lo escucharon Señoras y señores Disqueras Él está dispuesto Está disponible No tienes manager Ni nada Así es de que Bravo Lo van a escuchar Ahorita cantar un poquito Porque él nos dice Que si viene dispuesto A hacer una interpretación En acapella Con ese rollo De las canciones De la banda Pero otra preguntita más Fíjate Es bien interesante Yo escuchaba mucho La banda Cuando estaba en México Ahorita en la actualidad Escucho de todo Pero en México Sí escuchaba mucho La banda Cuando iba a los jaripeos Cuando estaba muy de moda Era en los noventas Cuando estaba La banda mexicana La banda Todas aquellas La banda limón Me acuerdo de aquella época En la época De las bandas Ahorita como que surge Un género diferente ¿Verdad? Sí Es un género Entremezclado Entre banda Entre corridos Donde se cuentan historias Exacto Es lo que tengo entendido Por ejemplo Tú que cantas El tipo de género De banda ¿No te gustaría Cantar un bolero Una balada pop O no te sientes Con esa O en realidad Te late El género de la banda No Sí claro que sí Sí me gustaría Cantar una balada Me gustan Las canciones románticas También Y sí he cantado Canciones así Y Por cierto Dicen que me salen bien Pero pues yo no sé Porque Te pregunto esto Porque Conozco cantantes Que se enfocan Solamente en algo Por ejemplo Dicen No yo solamente Pura banda No yo solamente Puro corrido No yo solamente Puro bolero Entonces ¿Por qué no mezclarle Y ver que tal tu voz Se adapta muy bien A lo romántico A una balada pop O una balada bolero Que a lo mejor Te va a surgir Y te va a llevar al éxito Sí Incluso me gustan Las canciones De los temerarios Y Este He cantado Canciones de ellos También En vistas de karaoke Y Pues Sí Sí salen Sí salen bien ¿Alguna canción Que te gusta así Mucho de Música pop De las que tú Te acuerdes Hasta ahorita Pues no tengo Pero si me dijeron De que sí He cantado Música pop Hasta ahorita No he cantado Pero Intentando se puede Intentando se puede ¿Qué les puede decir A las personas En este momento Que nos están escuchando Que son talentos De la música Que están apenas Empezando sus carreras Que se quieren dar a conocer Y que les da miedo O que no quieren dar a conocer Ese talento ¿Tú qué les podrías decir? Tú te aventaste a hacerlo Y la verdad Yo te aplaudo Te aplaudo Obviamente Aplaudimos porque Fíjense nada más Es bien interesante esto Él nos está contando Que él se lanzó A cantar en karaoke A cantar en lugares En barras Con amigos Tiene presentaciones Con amigos Pero eso Es el valor De eso se trata De dar a conocer Esa música De dar a conocer Ese talento Porque si tú no lo hicieras Se quedaría por ahí Escondido Claro que sí Pues el consejo Que yo les daría Es de que Abran su corazón No tengan pena Háganlo Si es su sueño Y si les gusta Sigan adelante No se queden abajo Sigan Si hay una oportunidad Como así De karaoke Que es una gran oportunidad De empezar ahí Ahí podrían Perder el miedo Porque yo lo hice Y créeme Y créeme Que no lo quería hacer Pero lo hice Dije Esto es lo que me gusta Lo voy a hacer Y gracias a Dios Pues ahorita Si he tenido oportunidades De cantarle Bravo 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 ¿Cómo te sientes Llegamos a dos etapas En la etapa De la inseguridad De que te quieres lanzar A hacer algo Y de repente Te lanzas a los santos O te lanzas a donde sea A cantar tus canciones A veces canta uno Y dice Híjole Canto horrible A uno cree Que el canta uno Muy bien en la regadera Pero cuando uno Se siente seguro De lo que uno Está haciendo Ahora cómo te sientes Que ya empezaste Porque este es el inicio De tu carrera ¿Cómo te empiezas A sentir en esta evolución? Me siento contento Y más que nada Contento Hacia la gente El público Que yo veo De que sí le gusta Como canto Sí Este Sí Y Tengo también El apoyo Me siento asegurado Cuando veo Y canto En los escenarios Que veo Que su reacción De su cara Los aplausos Los aplausos Los gritos Y eso me motiva A mí para seguir Todavía adelante Y a lograr mi meta Eso es bien interesante Fíjate Es un plan de motivación No de caer No quedarse con los sueños No quedarte con esas Ganas de triunfar O con esas ganas De hacer lo que a ti te gusta ¿Te sientes contento Con eso? Con estar haciendo Lo que a ti te gusta? Claro que sí Perfecto Ese es uno de los puntos Principales Dentro de este programa Que tú descubras tu talento Que es lo que tú quieres hacer En tu vida Algo que te haga feliz No hacer algo Que te haga infeliz A alguien que le quieras Mandar un saludo En especial Pues a mis trabajadores A los que me están viendo Por cierto les dije Que iba a estar aquí Solo saludos a ellos Y saludos allá en Tijuana Que es donde vive ahorita Mi mamá Y pues saludos A mi papá también Originalmente ¿De dónde eres? Yo nací en San Diego, California Y papás de Tijuana O sea que eres más de Estados Unidos Que de México ¿Verdad? Porque vas el español Perfecto Te sirve tu español Muy bien No tienes el acento Que hables un spanglish Ni nada de eso Si te oye tu español Muy claro la verdad Sí ¿Qué les podrías decir A tus amigos Para que te apoyen En esta carrera Que él va comenzando? Créanmelo No es fácil Comenzar una carrera Como la que tú te metes Por ejemplo Cantar los géneros Cualquiera que sea ¿Tú qué les puedes decir A tus amigos A tus amistades Para que te apoyen? Él va comenzando Créanmelo Hay que echarle la mano A todo este talento No hay que dejar Que este talento Se quede acorillado En un cajón Y ahí muera Él es demasiado joven Tiene mucho talento Y hay que apoyarlo ¿Verdad? Señoras y señores Están por aquí en cabina La verdad Es cuestión Como tú lo dijiste Estás haciendo tu sueño Lo que tú quieres hacer Claro ¿Alguna cosa que le quisieras decir A alguien en especial? Pues a todos los que están viendo aquí A los que les gusta la música A los que les gusta cantar Échenle ganas Échenle ganas Y sí se puede Porque intentando Se puede lograr Su sueño de ustedes Si lo intentan Eso es todo Señoras y señores Gracias Gracias por habernos acompañado Esta noche En esta entrevista En una exclusiva A través de Radiosonica Radiosonica La verdad Que tengan muy buenas noches Gracias Por haberme acompañado Esta noche La verdad Es un placer Tener a todos estos jóvenes Así como tú No te vayas Porque en este momento Enseguida viene por ahí Una interpretación En vivo Nos va a hacer por aquí Una capela Nos vemos No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas